Y ayer jueves, tanto Ayuntamiento como Acuara celebraron el Día Mundial del Agua con actividades organizadas para concienciar su uso responsable. Ayer jueves, día 22 de marzo, comenzó en el Colegio Baltasar Gracián el primer taller de acuología para niños. Esta actividad forma parte del programa que el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento y Acuara organizan para conmemorar este día. Cada año se organizan actividades para niños y mayores, ha indicado la concejal de Medio Ambiente, Esther Herrero. Estas actividades tienen como finalidad concienciar acerca de uso responsable del agua y también conocer las características de este recurso limitado. El programa educativo Acuología con el que Acuara está presente en varios municipios se impartió durante todo el día de ayer en los colegios Baltasar Gracián, Santa Ana y Augusta Bilbilis. Hoy serán las sesiones en Salvador Minguicón y en Francisco de Goya. Un total de 200 escolares bilbilitanos descubrirán las características del agua, también su uso y su forma de ahorro en una divertida y animada sesión. Acuara ha presentado en los centros educativos el concurso Acuara al Cuidado del Agua Sumate, una iniciativa orientada a jóvenes en la que los participantes elaborarán un vídeo de un minuto de duración y se sumarán así al Cuidado del Agua. El concurso está dirigido a alumnos de quinto y sexto de educación de primaria y podrán presentar sus vídeos hasta el próximo día 11 de mayo. El taller de empleo celebró el Día Forestal Mundial con una plantación en el Barranco de las Pozas. Con motivo de la celebración del Día Forestal Mundial, el pasado miércoles, día 21 de marzo, el taller de empleo Mejora de Zonas Ajardinadas realizó una plantación en el Barranco de las Pozas. Optaron por diferentes árboles que se adaptan de forma correcta a esta zona con tamarices y también pinos y carrascos. Esta plantación, además de ser una actividad con motivo del Día Forestal Mundial, corresponde a la parte de las prácticas del módulo de jardinería, ha explicado la concejal de Medio Ambiente, Esther Herrero. El taller de empleo es un programa de formación para el empleo orientado a personas en situación de desempleo y a mayores de 25 años e impulsado por el INAEM y el Ayuntamiento de Calatayú. Comenzó en el mes de enero y tiene una duración de un año, donde ocho alumnos están recibiendo formación teórica y práctica. Con esto finalizamos el informativo de hoy. Les deseamos que pasen una agradable jornada y les esperamos de nuevo el lunes a la misma hora. Gracias. 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 Gracias.